He tenido un acompañamiento muy básico del departamento con temporaditas muy pequeñas de prestarme maquinaria amarilla. Sin embargo, pues es un tema muy asistencialista, pero nada transformador como lo requiere la despensa agrícola de Colombia. Es importante que el gobernador envíe una máquina amarilla de apoyo por una semana en el municipio de Cajamarca. ¿Nos tiene abandonados? Así lo señaló el alcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, al referirse al gobierno departamental. Tras advertir que no han recibido ayudas para atender las emergencias que tienen. En Cajamarca, que somos un municipio de cordillera, pues cuando llueve bastante fuerte nos vemos muy afectados por los deslizamientos, especialmente sobre las carreteras secundarias de nuestro municipio. Por ejemplo, tenemos la vía del Cañón de Anaime, esa vía que es muy importante para todo ese corregimiento. Ha tenido, digamos, que creció este fin de semana la quebrada del rodano y se llevó una parte de la bancada de esa vía. Se han venido varios derrumbes, no solo en esa vía, sino en muchas otras veredas de nuestro municipio. Agrega que los compromisos pactados por parte del gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, siguen en veremos con los cajamarconos. En Cajamarca estamos solicitando ese derecho que tenemos a que el departamento le haga una inversión estructural a las vías del municipio. Y además, el departamento tiene una deuda muy grande en materia de gestión del riesgo con la vía de Tocha, Cajamarca y Cajamarca hasta Potosí, pasando por el Cañón de Anaime, porque es una vía de evacuación por emergencia del volcán Cerro Machín. Pero no solo este municipio está afectado, también Guamo y Anzuategui se suman a las emergencias por cuenta de la ola invernal, en especial en sus vías rurales. En estos momentos hemos tenido una fuerte lluvia, hemos tenido también el aumento del caudal del río Luisa, donde hemos tenido unas inundaciones de las veredas del Tuno, Loma de Luisa, en los barrios Santa Ana e IFA. Y pues hemos estado ahí pendientes, atendiendo esta situación. El señor gobernador nos dio unas ayudas para entregarles también a estas personas dañificadas y pues decirle a la comunidad que tenga mucho cuidado, que no jóvenes, por favor, no se bañen en el río en estos días que está... Las vías siguen en todo el departamento del Tolima y en Anzuategui y también pues las vías en pésimas condiciones. La poca maquinaria que tenemos no da abasto a dar limpieza a los derrumbes que se vienen en todas las vías terciarias del municipio. Tenemos colapsados casi cerca a un 80% de las vías terciarias, donde se han caído puentes en la vía de Anzuategui y Palomar. Ahí se pudo con la comunidad hacer un puente rudimentario para paso nada más de vehículos pequeños. Y en igual también el tema preocupante nuestro es el tema del acueducto, el abastecimiento de agua, el casco urbano y a las doce veredas del municipio de Anzuategui por una luz de tierra que se llevó a la tubería y que nos toca arriesgarnos a poner la tubería ahí en forma provisional. También piden apoyo para atender la falta de agua. La reubicación de familias y la atención de puentes.